... Es que todavía yo confío, yo confío en que pueda darse ese milagro, confío en que nos pueda pasar algo bueno en este año que ha sido todo malo, que ha ido todo del revés y en eso me quiero quedar, en apurar la última opción hasta el final porque creo firmemente en ello. Pues ya lo han escuchado, ahora escuchamos a Kiko Olivas con más detenimiento, se aferra ese milagro de ganar este fin de semana y esperar resultados para 10 positivos y por lo tanto mantener la categoría, es casi imposible pero cierto es que hay que jugar ese partido, hay que competirlo sobre todo, hay que saltar al campo y ponérselo lo más difícil posible al Atlético de Madrid, aunque solo sea por los aficionados. Enseguida vamos con esa rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana uno de los jugadores que sin duda peor lo ha pasado este año Kiko Olivas, pero la noticia en torno al Real Valladolid deportivamente hablando está en una nueva lesión, la que ha sufrido hoy precisamente Codro, Kenan Codro el delantero, que no va a poder ser de la partida por una lesión en el quinto metatarsiano y por lo tanto pues no va a poder jugar en ese último encuentro ante el Atlético de Madrid y por lo tanto en su último partido como jugador del Real Valladolid. Recuerden que está cedido por el Athletic Club y que al término de esta presente temporada regresará a las filas rojiblancas. Regresa Guardiola al partido del fin de semana, al partido del sábado. Nuestra año lo saben por sanción ni Roberto ni tampoco Alcaraz. Los dos vieron la roja en el último partido en San Sebastián. En el caso Alcaraz fue la quinta amarilla, en este caso cumplirá sanción. Pero vamos a recordar, a repasar lo que ha dicho este hombre. Quico Olivas esta mañana en una rueda de prensa en la que, como han escuchado antes, él tira de optimismo o por lo menos de esperanza para aferrarse a ese milagro. Ha sido la peor temporada para un Quico Olivas que aún expresa la esperanza de que el equipo mantenga la categoría. Es verdad que venimos de una semana bastante dura donde nos ha afectado bastante porque esperábamos otro resultado y teníamos otra expectativa. Pero aún sigue quedando una posibilidad y esa es la que nos agarramos, la que tenemos que confiar y la que tenemos que luchar hasta el final. Por eso el mensaje del central, a pesar de la dificultad que entraña ganar al Atlético y esperar resultados, es claro, no se rinde. Pero digo una cosa, si el sábado no salimos con optimismo, con ganas de ganar el partido y creyendo que lo podemos ganar, pues no salimos. Yo no me rindo hasta que esté todo ya decidido y con esa es la esperanza que yo tengo. El jugador, de vuelta a los terrenos de juego desde hace poco más de un mes para intentar ayudar a sus compañeros, reconoce que ha sido un año durísimo para todos y más para él, quien ha tenido que trabajar duro para superar su grave lesión. He sufrido mucho para llegar a final de temporada con posibilidades de jugar un partido y no me voy a venir abajo porque la situación sea difícil. Para mí ha sido difícil, mucho más difícil todo el año que llevo y ahora esto es jugar un partido y ganarlo. El sábado todas las miradas estarán depositadas en este campo. El José Zorrilla puede ser el escenario donde el Atlético de Madrid alce su undécima liga. Será importante que salgan con ganas los jugadores del Real Valladolid porque enfrente, pues ya lo saben, un Atlético de Madrid que depende de sí mismo para alzar ese undécimo título de liga. El equipo del Choro Simeone ha regresado hoy a los entrenamientos después del día de descanso en la jornada de ayer. Además hoy con la visita del presidente, el máximo accionista de Gil Marín, quien ha querido arrengar a sus jugadores. Entonces, veremos quién va a actuar en esa posición de central que no va a poder ocupar Xavik por sanción. Hoy el Cholo ha aprobado con Jiménez que regresaría a ese puesto. Es una de las opciones. Otra, la que viene actuando en las últimas o viene usando en las últimas jornadas, la de los tres centrales o la de usar a Saúl, incluso en ese lateral izquierdo. Así que veremos, y hermoso, por lo tanto iría al puesto de central, veremos por qué se decide el Cholo Simeone. El resto, podríamos decir que el mismo once que ha jugado el último fin de semana frente a Osasuna. Y mientras aquí en Valladolid sigue coleando la polémica o el enfado de los aficionados del Real Valladolid por esta imagen, captada el último lunes, el pasado lunes, en Formentera, la de Ronaldo, con un actor brasileño, bueno, pues de vacaciones o por lo menos a otras cuestiones que nada tienen que ver con la semana tan dura que está viviendo el primer equipo. Y esto a muchos les ha recordado la famosa frase que el propio Ronaldo dijo nada más llegar a Valladolid en su primera comparecencia, en esa que están viendo en la pantalla en el ayuntamiento, en septiembre de 2018, recuerdan a pregunta de un periodista cuando dijo aquello de no he comprado un club para irme de vacaciones. ¿Qué crees? ¿Que me voy de vacaciones? ¿Me compro un equipo y me voy de vacaciones? Pues sí, hay mucho trabajo que hacer y hay que seguir de cerca y voy a dedicar el máximo posible, pero desde luego tenemos un equipo de gestión que estoy muy contento con ellos, Carlos ha hecho muchísimo por este club y seguirá haciendo. Equipos que nos dan envidia, pues hace unos días el español y hoy el Mallorca, que ayer, ya saben, confirmó su ascenso a primera división, además lo hizo desde el hotel de concentración en Tenerife antes de jugar su partido, pero el encuentro en Almería les llevó, como digo, a la máxima categoría, solo diez meses después del descenso. Además, es curioso lo del Mallorca, si en el cuarto presupuesto de la categoría se ha sobrepuesto en el último año a la salida de Vicente Moreno, de Budimir, de Teake Cubo o de Cucho Hernández, jugadores importantísimos para lograr este ascenso directo. Así que, enhorabuena también al conjunto Bermellón. Vamos con el balo humano porque tenemos también buenas noticias y malas, un poquito de todo. En el parte de bajas para el próximo fin de semana, la de César, ya saben que se lesionó en el último partido, tiene un esguince y no va a ser de la partida. Este fin de semana frente a Granoyers estará dos o tres semanas de baja. La buena noticia es que el técnico recupera a Arthur Patrianova, jugará unos minutos, ya entrena con el equipo, así que el lateral podrá volver a ser de la partida. Y buena noticia también para Diego Camino, que ya ha sido operado de esa lesión en la rodilla, en el menisco, con éxito, así que ahora, después de unos primeros días de descanso, pues tendrá por delante una larga recuperación de entre cinco y seis meses. Y con todo este lío del fútbol, lógicamente, no hemos podido despedir. Lo haremos con tiempo, como se merece a entrenadores que no van a formar parte de la disciplina del Real Valladolid-Baloncesto, en este caso, la próxima temporada. Hablamos, lógicamente, de Hugo López, dos años aquí en Pucela. En junio hará dos años de esta imagen. Tras la salida de Paco García del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, la directiva pone los ojos en un Hugo López que afronta el reto de, por lo menos, igualar a su antecesor en cuanto al buen rendimiento deportivo del equipo. Me ilusión por las dos partes, tanto del club por tenerme con ellos, y por mí de volver a casa y el reto personal de hacer las cosas bien en mi ciudad y en mi casa. Y no solo lo hace, sino que en su primera temporada lo supera. El equipo se convierte en la revelación de la Liga y logra llegar al mes de febrero líder de la categoría. Algo impensable, hace meses, y que le da derecho a jugar con el factor cancha a la final de la Copa de la Reina ante el favorito de la Lep, Guipuzcoa Básquet. No logra el título, pero en la Liga, las ardillas de Hugo López, no bajan el pie del acelerador. Llega entonces el confinamiento, se pone fin a la temporada, y con esa segunda plaza el club intenta sin éxito pelear en los despachos, el ascenso a la ACB. La presente temporada, segunda y última para Hugo López, arranca con la ilusionante fusión con el Real Valladolid y con la llegada de hombres clave como Nacho Martín. Sin embargo, las cosas no irán igual. Un año extraño marcado por la pandemia y regular en lo deportivo con un equipo llamado a dar más de sí, sin el apoyo de Pisuerga en la grada durante la mayor parte de los encuentros. La última decepción, no estar entre los siete equipos que lucharán por el playoff. El coach Vallisoletano, con una oferta de renovación, toma entonces una decisión. No seguirá. Gracias. Creo que con esa palabra resume todo y suerte para el Real Valladolid y baloncesto de aquí adelante, que tiene un seguidor más. El pasado domingo se despidió de su club y de su afición, pero no lo hizo para siempre. Seguro que en cuanto pueda venir por España, le vemos en más de un partido el próximo año aquí en Valladolid. Bueno, pues lo dejamos aquí. Mañana, por cierto, está preparado un dispositivo por parte de la delegación del gobierno, una reunión para hablar de ese dispositivo del fin de semana del partido entre el Valladolid y el Atlético de Madrid. Así que al mediodía les daremos más detalles de la cuestión, de esa reunión. Lo dejamos aquí, como digo. Ahora, a continuación, el tiempo para las próximas horas. Adiós. Feliz noche. Adiós.